Bueno, pues en estos momentos nos encontramos en la presidencia municipal con el titular de esta oficina que es el señor Leopoldo García González, presidente municipal de Llecuata, Veracruz. Y bueno, don Leo, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ti, Lari, por estar con nosotros. Bueno, y bueno, ya lo hemos tenido afortunadamente en otras entrevistas donde específicamente hablamos de las obras que se han realizado como fue en la comunidad de independencia y en el parque. Pero bueno, también es importante que hablemos o que la gente conozca otros aspectos que lleva a cabo esta oficina que es educación, salud y transparencia. Sabemos que eso lo vamos a platicar en su informe, pero pues también nos gustaría, por ejemplo, que a través de este video, pues las personas que a lo mejor no puedan darse cita en el informe. Ya sabemos que hay muchas personas que, muchos paisanos que se encuentran erradicando en los Estados Unidos y en otros estados de la República. Bueno, sería muy importante también que se enteren, ¿no?, de las acciones que ha venido realizando, pues, su gobierno. Y nos gustaría mucho que nos platicara de esas acciones que, pues, que ha realizado usted y, pues, su equipo de trabajo, en específico, pues, esta oficina. Bueno, hablabas de lo que es el informe y yo creo que ahí tenemos los tres ejes en los que se ha regido esta administración, lo que es la educación, la salud y la transparencia. Son tres rubros importantes que nosotros consideramos que deben, en cualquier administración, pues, ser la punta de lanza, ¿no?, en salud. Bueno, yo creo que hemos estado en coordinación con el centro de salud de aquí de este municipio y, bueno, con el sector salud a nivel estatal, incorporando programas, trayendo las caravanas de salud que han llegado aquí a este municipio de parte del gobierno del estado y que hemos trabajado en toda la nación y que hemos estado, este, los atendientes, ¿no?, de la salud de todo nuestro municipio, especialmente en los tiempos de calor, que es cuando se generan las epidemias o las enfermedades. Tú sabes, el dengue que ha pegado en esta zona fuerte, aquí llegó a otra zona, hubo atención inmediata y no pasó a mayores. Y, este, en lo que es educación, bueno, también al pendiente con las instituciones educativas de todos los programas que el gobierno del estado y el gobierno federal nos traen. Y, bueno, nosotros hemos estado en contacto con ellos y que hemos sacado adelante estos trabajos de lo que se refiere a educación. Y, bueno, con mucha coordinación con, te digo, con los magisterios, que son los encargados de impartir la educación aquí en nuestro municipio. Y, bueno, en transparencia, yo creo que es lo más importante. Yo creo que toda la administración debe elegirse en este sentido para que el pueblo sepa en qué se gasta, en cómo llegan los dineros, en qué se gasta. Y, bueno, que sea transparente todo lo que creo que algo que nos caracteriza, o en este caso, a esta organización, es que hemos actuado de esta manera. Tenemos una página de aquí del ayuntamiento, estamos trabajando para que todo sea claro, mostrando a la gente lo que se debe de hacer en cuestión de transparencia. Yo creo que, por eso, en ese sentido, hemos estado al pendiente de que esto sea así, de que la gente sepa cómo es que los recursos que llegan los gobiernos generales estatales se repartan equitativamente y, bueno, con transparencia en todo el mundo. En cuanto a las acciones, yo creo que hemos tenido la fortuna de poder contar con un apoyo incondicional del gobierno del Estado y que nos ha dado muchas cosas que la gente necesita y que hemos estado apoyando a la gente en función de láminas, de cemento, de varilla y de muchas acciones que la gente nos pide. Y, bueno, que les traigamos buenos programas del gobierno del Estado, el programa de la Néstor Fin de Cuarta, yo creo que si el gobierno del Estado nos sigue apoyando y seguimos trabajando de la manera como lo debemos hacer que está ahora, pues mucha gente va a tener beneficios de parte de esta presidencia y de nuestra parte. Bueno, pues muchas gracias, don Leo. Sabemos que esto es una parte, bueno, como le digo, del informe. Otra cosa muy importante que me gustaría que nos hablaran a nosotros es algún mensaje que usted nos pueda regalar. Ya sabemos que se avecinan las fechas de Navidad y de fin de año. Algo que, como sabemos que últimamente en todo el país estamos sufriendo una ola de violencia un poquito fuerte, que a lo mejor en otros años no se veía, pues a veces como que nos desanimamos y muchas veces nos hace sentir como que no creamos, a lo mejor en todas las figuras públicas y todas las figuras políticas, que no está bien porque por una persona se generaliza este término. Esta administración, como usted, se está caracterizando por hacer las cosas y por hacer muchas obras en ejercicio de los habitantes de Llecuatl y las comunidades. Y pues a mí me gustaría en lo personal que usted nos diera un mensaje de aliento, un mensaje a todas las personas a las que se les está brindando un servicio, que serían, como lo repito, a las habitantes de Llecuatl y a sus comunidades. Bueno, pues yo soy de la creencia de que para combatir la delincuencia se necesita empleo. Y yo creo que todas las, en este caso de Llecuatl, bueno, pueden ser el microcosmo de todo lo que es el país. Pero creo que aquí en realidad hemos estado trabajando en las obras que hemos llevado a cabo. Se emplea a la gente que vive aquí en el pueblo. Yo creo que hemos tenido en ese sentido paz social porque hemos estado metido en eso, trabajando para la ciudadanía y que todos los empleos que se generan a través de las obras que se llevan a cabo aquí, pues se le dan a la misma gente de aquí de Llecuatl, ¿no? Y bueno, por otro lado, decirle a todos mis paisanos, a todos mis paisanos de aquí de Llecuatl y que se encuentran, a los demás que se encuentran fuera del país, pues que estamos trabajando, que yo lo único que les deseo es de que, pues, que en esta Navidad y en este Año Nuevo se la pasen, aunque sea lejos de su familia, para que se la pasen contentos y que piensen en Llecuatl, estamos trabajando, estamos construyendo un pueblo para que cuando ellos decidan regresar o los mismos que se encuentran aquí en Llecuatl, bueno, que encuentren un Llecuatl diferente, ¿no? Que lo vean, pues, ya más modernizado, más metido en lo que es las cosas, en lo que va avanzando un municipio, ¿no? En este caso Llecuatl, yo veo que ya es diferente la gente que nos visita después de que nos deja de ver un tiempo y llega y ve que Llecuatl, pues, ha cambiado y ese es el compromiso que yo quiero hacer con todos los Llecuatecos, ¿no? De que vamos a seguir trabajando para que las cosas, para que Llecuatl se siga embelleciendo y, pues, decirles que ojalá que este fin de año, pues, pasen al lado de sus familias un rato agradable y, bueno, desearles un feliz Año Nuevo a todos. Ok, bueno, pues, muchas gracias, don Leo. Y esta fue, pues, la entrevista aquí con el Presidente Municipal, don Leopoldo García González. Muchas gracias y, bueno... De nada, Larisa. Seguimos.